Amén, vamos a ver, ok, si se puede poner de pie la mamá por favor de la baby, donde está la hermana Ileana, bueno mire que hermano Mare, verdad que bueno, ok, y la hermana Abby, entiendo yo, Angie, ok, Angie, ok, luego está Dana, ok, vamos a ver, hermano Jui si quitamos el cúlpito sería fabuloso, ok, Ok, Mía, verdad, Mía había agarrado Zuma, tenía días de no ver, mire, cuidado el micrófono hermanos, el micrófono va, gracias, ok, Dani, y usted como se llama hijo, no sabe como se llama, Richard, ok, Richard, ok, déjoles un aplauso por favor, ¿Listo con los premios? ¿Listo con los premios? Ok, hermanos, vamos a premiar primero, segundo y tercer lugar, ¿te parece? Ok, vamos a ver, deme un aplauso para Richard, para Daniel, para Emilia, para Dana, para Abby, ¿Cómo se llama él? Rebeca, para Rebeca, ok, la ganadora del primer lugar es Dana, déjole un aplauso, la segunda para Angie, amén, hermanos, haga el presente de entrega, por favor, Estas, le mandamos a traer este oro exclusivamente desde Israel, la tenga, eso, ok, nos falta el tercer lugar, espérense, ok, Vamos a ver, vamos a ver, un aplauso para Rebeca, ok, para Mia, ok, para Dani, para Richard, un aplauso para Richard, por favor, venga, le vamos a dar su, Venga, venga, Richard, mire, quizás le vamos a dar a todos, hermanos, no hay que ser de acá, Venga, su, espérmela, vamos a quitarme la oreja, porque, no, vamos a ver, vamos a ver, ¿Ya estamos todos? Oh, no, me falta Rebeca, ¿No se está cañado, hija? ¿Qué era tu nombre, fíjate? Vamos a ver, eso, ok, espérense, pues, la foto, hermanos, la foto, vamos a ver, aquí, amén, sáqueme bonito, hermano, Ok, thank you, un aplauso, por favor, a los niños, gracias, Aunque muchos son nacidos acá, pero qué bueno que su papá no...